Vida de Navidad en la República Dominicana Aquí estamos en Vida de Navidad, 23 ¡Woo! Aquí estamos preparando la comida Aquí está la mesa, miren qué linda la mesa ¡Paradita! ¡Gracias! 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 Esto es bueno, esto es chrismas time Esto es bueno, tienes que hacer esto más frecuentemente No, no es chrismas 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 Camila, ¿qué te dijo? No, no es chrismas 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 No, no es chrismas